Buenos días mis camaradas, bueno pues ahora sí que vamos a darle, vamos a ver si nos sale esta rola. En Santa Lucía por puertas simultáneas y a la puerta dispuestos a luchar, cinco puntos de contacto se han lanzado de un avión, estos grandes héroes van del cielo a la misión. La hermandad de seda ha pasado muchas pruebas, ellos son lo mejor de lo mejor. Paracaidistas por el cielo surgirán, héroes de acero que en la gloria quedarán. Paracaidistas van del cielo a la misión, fieles guerreros que resguardan mi nación. Paracaidistas por el cielo surgirán, héroes de acero que en la gloria quedarán. Paracaidistas van del cielo a la misión, fieles guerreros que resguardan mi nación. Carmonator el extremo, chuteor ne las guiarán, a las grandes tropas lo demás lo seguirán. Tantos grandes nombres que nunca voy a olvidar, mi instructor barranco no se podía quedar. Todos listos a la puerta y al tierra a tocar, comenzaremos a luchar. Paracaidistas por el cielo a la misión, fieles guerreros que resguardan mi nación. Miren mi racita, pues yo sé que no es mucho, pero pues vengo de la cuna, de los aguiluchos, verdad, de las águilas. Pues un saludo para todos los aguiluchos que comienzan en Cubapa, para todos que les echen fibra, porque de ahí, aunque no lo crean, entre subidas y bajadas, solo salen los mejores. Y los mejores se demuestran en todo terreno, aquí y allá, donde vamos.